Unidad 4. Análisis de la competitividad y aplicación de las estrategias del marketing. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar propuestas estratégicas de marketing, aplicando estrategias empresariales a través de un caso, haciendo uso de un software de simulación. La cuarta unidad comprende estrategias del marketing digital y social media, el neuromarketing, estrategias de crecimiento, estrategias de integración, estrategias de guerra de marketing y simulación de estrategias de marketing. Estrategias del marketing directo y digital. Bueno, hoy en día, como sabemos, el uso de las redes sociales ha permitido que las empresas, las marcas, se acerquen mucho más a los consumidores finales. Es por ello que Cotet y Anstron nos dicen que es aquel marketing encaminado a conectarse de manera directa con consumidores individuales y comunidades de clientes que son elegidos cuidadosamente para tener una respuesta inmediata y forjar relaciones duraderas con ellos. Un consultor de marketing, un consultor de marketing digital, en este caso, tiene que interactuar, lógicamente, con los consumidores finales. Tiene que lograr de alguna manera que los usuarios de distintas plataformas sociales puedan lograr, diríamos, tener la información de la empresa, pero más que nada lograr un engagement correcto que implica de cómo la compañía, lógicamente, logra tener un vínculo. No solamente desde el punto de vista de las interacciones que se dan a través de la información o de las opiniones, sino un vínculo emotivo, un vínculo emocional con ellos. Por ello es muy importante que aquellos que trabajan en el tema de marketing digital tienen que evaluar a los influencers, tienen que evaluar prácticamente la participación de las conversaciones en los espacios que se dan en las plataformas de las redes sociales. Entonces, atenderlos, la estrategia de atención al cliente a través de los medios sociales es muy importante. Extraer, diríamos, regularmente algunos insights de la comunidad para que los expertos en marketing, correcto, realicen sus estrategias de comunicación mucho más efectivas. Entonces, el marketing digital que pertenece justamente al marketing directo permite ya dirigir, diríamos, información con marketing de contenidos adecuados para que el consumidor entienda, correcto, y se genere, no solamente entiendan qué cosas ofrecemos, sino también se genera una relación importante de cliente y marca. Vamos a ahondar mucho más este tema cuando toquemos ya en el curso este tema de estrategias de marketing directo y marketing digital. Marketing directo es la comunicación directa con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente. Para comunicarse directamente con clientes específicos se usa el teléfono, el correo, el fax, el correo electrónico, el internet y otras herramientas, según Kotler y Armstrong. Como vemos, este punto es bastante importante porque es la manera como la compañía y las marcas entregan información, datos a los consumidores finales, básicamente con anuncios en las publicaciones que se dan. Existen muchos métodos, como acaba de indicar en esta presentación, correcto, la idea es cómo nosotros interactuamos con el cliente uno a uno, ese famoso marketing one to one. Y ahí, como observamos, pues las herramientas de orden digital hoy en día está calando realmente muy, muy fuerte en esta época de la pandemia de COVID. Diciendo que hemos visto muchas compañías tienen sus plataformas digitales, tienen sus tiendas online y a través de los correos electrónicos, a través del buzoneo, se puede decir que son las cartas a domicilio que se puede dar. El telemarketing, por ejemplo, son las llamadas que se dan de la empresa hacia los consumidores a través de plataformas de call center, permitan de alguna manera tener un mayor acercamiento al consumidor. Lógicamente, que estas estrategias son bastante interesantes, en la cual la idea es llegar al consumidor con propuestas, con ideas. Y ahí nace las activaciones BTL en el tema publicitario, por ejemplo, que se llama Below the Line, o sea, se refiere a, diríamos, bajo la línea, que se utiliza, lógicamente, medios no convencionales. Porque se llama una estrategia Below the Line, sobre la línea, y ya utiliza medios convencionales como es la radio, la televisión, la empresa crédita. Pero en este caso de marketing directo, lógicamente utilizamos estrategias BTL que vienen a ser todos estos espacios de generar una interacción directamente con el consumidor. Un correo electrónico, correcto, una llamada por teléfono, bueno, antiguamente se utilizaba el fax, correcto. Pero son medios que de alguna manera permiten tener un contacto mucho más, diríamos, cercano, diríamos, hacia los consumidores finales en este caso. Vamos a ampliar mucho más esta información cuando toquemos ya el curso. Formas del marketing directo. Bueno, aquí podemos encontrar en esta presentación varias formas, por ejemplo, la venta en persona, el marketing por correo directo, o sea, cuando enviamos un correo electrónico, o utilizamos el buzoneo, donde entregamos una carta, por ejemplo, directamente al domicilio del consumidor. El marketing por catálogo, observamos que muchas compañías tienen catálogos virtuales, no solamente envíos a través de las redes sociales, o envíos de mecanismos de información o de conectividad como es el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O también podemos descargarlo en las tiendas online de las compañías. El telemarketing, como sabemos, son las llamadas telefónicas, hay plataformas digitales, grandes centros que se encargan, pues, de convocar a personas expertas en comunicación. Son los famosos call centers que ayudan a la televenta, que ayudan un poco más a brindar mayor información al consumidor. El marketing por televisión de respuesta directa, eso se llama la telepromoción, ¿no? Hemos visto en muchas de las marcas, por ejemplo, como Quality Products, tenemos anuncios que hacen telepromoción, o sea, lanzan a través de espacios publicitarios, lo cual implica la mayor cantidad de tiempo, entonces dan, pues, su promoción respecto a productos y servicios que se están ofreciendo. El marketing en kioscos, las nuevas tecnologías digitales, tenemos nosotros los aplicativos móviles, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? El marketing en línea, que prácticamente podemos nosotros, tal vez, comunicar vía, diríamos, programas de comunicación. Los webinars, por ejemplo, importantes, ¿no? De las marcas que quieren hacer un producto nuevo, te invitan a sus salas de, diríamos, de capacitación, y las empresas pueden dar alguna capacitación, alguna información de lo que se está ofreciendo, diríamos, las marcas hacia el consumidor final. Muy interesante, que vamos a ahondar mucho más fuerte en este punto. El neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Bueno, para Jurgen Klarik nos presenta acá un tema importantísimo hoy en día, que está calando realmente en el tema del mercadeo, sobre todo en conocer esta ciencia, ¿no?, que se ocupa de estudiar la mente humana para hacer publicidad y marketing más atentivo y efectivo. Jurgen Klarik nos dice que es el precio, que el precio no es determinante en el momento de hacer la compra, sino es el análisis del comportamiento del consumidor. Y cuando hablamos de las neurociencias, aquí vemos que el cerebro, dice, tiene tres tipos, que es el cerebro córtex, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. El córtex es mucho más racional, es el que evalúa, el que analiza las diversas opciones de compra antes de tomar una decisión. El cerebro ya reptiliano es el que actúa rápidamente bajo impulso y emociones y compra un producto. Y el cerebro límbico es orientado a las emociones. Hemos visto que hay muchas marcas, ¿correcto?, que ofrecen sus productos, tienen un concepto de producto muy importante, pero lo relacionan bastante con las emociones. Por ejemplo, Coca-Cola lo que vende justamente es el de compartir, el de estar en un momento en familia y entre amigos. Entonces, ahí se desarrolla mucho este campo de las emociones, ¿no? Entonces, el neuromarketing es esta ciencia, pues, que se encarga de estudiar el cerebro, diríamos, desde el punto de vista de cómo perciben los consumidores la comunicación de las diversas marcas que se dan en el campo. Entonces, es un tema bastante interesante, ¿correcto? Y un gran impulsor en este caso es Jürgen Clark, que él tiene un libro que se llama Estamos Ciegos. Entonces, este tema vamos a, también, a puntualizar en el curso. Muchas gracias. Estrategias de crecimiento. En este tema utilizaremos la matriz ANSOF, producto-mercado, para poder sustentar los diversos tipos de estrategias. Estrategias de crecimiento. Bueno, esta es una matriz muy interesante, en la cual ayuda muchísimo a las empresas a poder expandirse sus mercados a nuevos segmentos. Prácticamente, vemos acá que hay un binomio, diríamos, en lo que se refiere a producto-mercado. Bueno, entonces, yo creo que acá vemos y observamos que lo fundamental es cómo la empresa desarrolla, diríamos, sus productos actuales, tanto en mercados existentes como, de repente, en nuevos mercados. Ven ustedes aquí, en los recuadros, cuando hablamos del tema de la penetración de mercado, del desarrollo de productos y desarrollo de mercado, básicamente, estos tres puntos de estrategias, está considerado, básicamente, en cómo la empresa, de alguna manera, puede expandir su mercado. Esto quiere decir que hay un crecimiento con los productos que pueda tener, tanto existentes, en este caso, como, de alguna manera, ver la posibilidad de desarrollar nuevos productos en un mercado actual, como también, de alguna manera, tener un producto existente en un nuevo mercado. Pero, el último cuadrante, en la estrategia de diversificación, prácticamente, ahí podemos observar que, de alguna manera, tenemos que tener mayor esfuerzo, diríamos, en poder diversificar nuestro producto, tomando en consideración un nuevo mercado. Entonces, la experiencia de las MIPES, lógicamente, ha demostrado que, de alguna manera, tenemos que aprovechar lo que ya tenemos como empresa, o sea, nuestro producto, con una buena generación de valor, en la cual tenemos ya experiencia en un mercado actual, y podremos tener, bajo esa experiencia, conquistar nuevos mercados. Mejor entender. Entonces, creo que esa estrategia de expansión, desde un principio, ayuda bastante a que las empresas tengan un crecimiento sostenible en el tiempo. Y, lógicamente, al final, ya podríamos pensar en un tema de diversificación de productos, pero, eso sí, involucra un mayor esfuerzo, ¿no? Porque, si estamos hablando de un producto diversificado en un nuevo mercado, entonces, implicaría desarrollar más estrategias, diríamos, de comunicación, más estrategias que, de alguna manera, el cliente tome un conocimiento cabal de lo que se está ofreciendo en este mercado. Entonces, vamos a ampliar más adelante, específicamente, cada estrategia, y cuáles serían sus características en este caso. Estrategias de integración. Bueno, aquí tenemos dos tipos de estrategias, la estrategia horizontal y la estrategia vertical. En primer lugar, la estrategia horizontal quiere decir que hay una alianza estratégica, correcto, entre dos empresas. Se unen para poder, de alguna manera, aplicar estrategias de marketing hacia el consumidor final. Ejemplo, bancos y supermercados. Aquí tenemos un ejemplo práctico. La mayoría de los supermercados utilizan entidades financieras, correcto, para poder canalizar el financiamiento, la compra de sus productos, al crédito. Por ejemplo, la tarjeta de Plaza Bea, la tarjeta de Plaza Bea, por ejemplo, en alianza estratégica con el grupo Interbank, para poder impulsar productos. Entonces, Plaza Bea vende productos, y la tarjeta Bea, ¿se acuerdan ustedes? Que estaba afiliada al banco Interbank, en este caso. Y así vemos como, por ejemplo, tenemos a Totus, tenemos a Zaga Falabella, u otros supermercados, ¿no? Que utilizan entidades financieras como alianza estratégica. En cambio, la estrategia vertical ya utiliza el fabricante con el tema de mayoristas o detallistas. Por ejemplo, si yo digo una integración vertical hacia adelante, es cuando una empresa que fabrica productos, esta misma compañía se encarga de distribuir sus productos, ya sea a los mayoristas, correcto, o a los detallistas que pueden ser, por ejemplo, bodegas o supermercados. Pero también existe la estrategia de integración vertical hacia atrás, donde el mismo fabricante, él es proveedor de sus propios insumos o de sus propias materias primas. Es como decir, yo, por ejemplo, yo tengo productos naturales y necesito yo la materia prima. Entonces, yo mismo tengo mis plantaciones, por ejemplo, mis hectáreas de cultivos, donde ahí recojo la materia prima para mi actividad productiva o de fabricación. Entonces, en este caso, hablamos de dos tipos de estrategias, ¿no? La horizontal y la vertical. Estrategias de guerra de marketing. En esta presentación observamos cuatro estrategias fundamentales que se propone, según el libro Plan de Marketing, la práctica de María Sáenz de Vicuña. La primera es de cara a la guerra ofensiva, ante la guerra defensiva, para la guerra de ataque por el flanco, de cara a la estrategia de guerrilla. En la primera, de cara a la guerra ofensiva, hay que tener en consideración la fuerza que representa, diríamos, la posición ocupada por el líder. Entonces, aquí hay que encontrar un punto débil del líder y atacar por ese punto. El segundo, la estrategia defensiva, prácticamente está orientada, correcto, de que el líder siempre va a tratar de jugar a la defensiva. Es por ello que la mejor estrategia consiste en tener toda la fuerza de la compañía para lanzar una ofensiva contra sí mismo, ¿no? Entonces, o de alguna manera neutralizar alguna gestión estratégica comercial que realizan los competidores. La estrategia de flanco básicamente está orientada de que la estrategia es tomar por sorpresa, correcto, debe ser un elemento importante en el plan. Y aquí juega un elemento clave que es la comunicación de la ofensiva. Entonces, estrategias comunicacionales es, diríamos, una estrategia clara para poder trabajar por el tema de los flancos. Y la estrategia guerrilla es encontrar un segmento de mercado pequeño, diríamos, para que de una manera se pueda defender. O sea, segmentos de mercado que son pequeños, diríamos, en la cual ahí tenemos que posicionar nuestros productos. Y para ello, lógicamente, también hay que estar preparado para poder retirar rápidamente del mercado cuando ya existe un nivel alto de competitividad o cuando el mercado tal vez no sea muy atractivo en este caso. Simulador MarkStrat. En el curso contempla el análisis, diríamos, de lo que nos propone el simulador MarkStrat en la cual analiza mercados, analiza, eso veo, productos que se van a lanzar en dicho mercado. Y para ello, que en el curso se va a considerar este simulador MarkStrat de marketing que a continuación detalle. vemos en esta presentación que el simulador de marketing MarkStrat prácticamente orienta a tomar decisiones en un mercado altamente competitivo. Entonces, vemos que en esta situación en la cual nos plantea, vemos que hay un tema de trabajar básicamente en objetivos claves de dos marcas, acá vemos de dos productos, sonites y bodites que tienen que orientar lógicamente sus estrategias diríamos de marketing en lograr una adecuada participación en el mercado, incrementar las ventas, analizar el beneficio esperado por el consumidor, tener lógicamente un nivel de precios competitivos y ver de alguna manera y ver de alguna manera cómo la compañía cada vez más incrementa su participación. Aquí planteo un escenario en el cual usted ha sido contratado para elegir o mejor dicho para dirigir el departamento de marketing de la división electrónica de una gran corporación. Entonces acá hay un escenario en el cual se plantea en este simulador en el cual el participante va a comprender cómo otras compañías y otras empresas ofrecen sus productos en este mercado. Entonces hay dos tipos de productos que son sonites y bodites en el cual el experto en marketing será responsable de formular e implementar a largo plazo la estrategia de marketing más adecuada en este caso. Entonces aquí hay datos estadísticos que se presentan en estos productos se ven los segmentos del mercado las estrategias que se pueden hacer en tanto en promoción estrategias que involucren precio estrategias orientadas a los canales de distribución entonces prácticamente como nosotros como expertos en marketing analizamos los mercados y proponemos estrategias sobre todo en el tema del marketing mix entonces hay simulación que se hace que es bastante interesante por eso dice su rendimiento se evaluará por cada año por los resultados de una empresa respecto a sus ventas aumento de la participación de mercado que quiere decir la cantidad de producto que vamos a ofrecer en un mercado que nos permite tener un mayor porcentaje de participación el beneficio mejorado respecto al producto porque si nosotros le componemos el componente de la tecnología fortalecemos la propuesta de valor del producto evidentemente el producto va a tener un mejor nivel de aceptación en un mercado es por eso que se analizan los mercados existentes correcto y para ello lógicamente se evalúa y se toma decisiones de marketing entonces este mark strut diríamos como simulador está considerado en el curso para poder trabajar de una forma amplia práctica y sobre todo en los laboratorios diríamos que cuenta la universidad continental muchas gracias por su participación en la unidad número cuarta del curso elementos del marketing estratégico se va a tener que se va a tener unidad